Let's go! Si! La ultima bala Wey! La primera bala que le di salto en ese momento Le paso por abajo Pero eso ya, ese no scope si se lo metí Le voy a tener que poner esta mira al... Esta mamada Eso es! Por matar a mi compita Huga, hazle finisher Huga, huga, huga No! Ya cállate No! Me la pega! Mieee! Te la pegó Si me la pegó wey Osea... Oh dios mio Si alcanzo Adios Ana No no no! No 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 no!! Oh my god What? Pensé que la habian matado ya! What? Wait, literalmente pensé What? Los estáis esperando de arriba, pues es que están aquí. No. ¿Quién breve llegas al lugar, güey? No, no sé qué. Literalmente no podemos ser ni ver. ¿Quieres garrar la Z-play ni los vaso garrando a otro? A ver. Dice el... ¿Victor es el hombre ahí? No amigos, soy la morra, pero las morras también podemos hacer daño ¿Escucharon? Las mujeres también les podemos hacer daño Para que no se pasen delictos, cabrón Que le rompe su madre sin pedos Al huevo Voy a hacerle swap a este güey No, puedo hacerlo, puedo hacerlo Bueno No más que alabren Muerta ¡Somos un gesto y marado! ¡Let's go! ¡Let's f***ing go! ¡Somos una bella web! ¡Cabrón, cabrón! ¡Let's go! ¡Miguel está solo! ¡Ya voy! ¿What? ¿Pues va a aventarte y poner bobble? ¡No! 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 ¡Sec determine la desgracia! ¡Adiós, Adán, Wazzo! El Gibi se hizo para atrás ¿Puedo tragar el Gibi? ¿Puedo tragar el Gibi? El Gibi también está tragado No, el Gibi también está tomando con blanco ¡Aaah! ¡Quítate, idiota! Son unos mancos, wey Son unos botsitos de mierda, wey ¡Ya te cagó la guerra, perra! ¡Ya te cagó la guerra, perra! ¡Cabla, wey! ¡Aaah! 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 ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Aaah! 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 ¡Saca la Wigman! ¡No haces culo! ¡Ahí está! ¡La Wigman! ¡Tu puta madre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Con uno débil! ¿Cuánto? Yo tengo ultimo Aguanta, aguanta ¡Oh! Wey, eso fue asqueroso Eso fue asqueroso Una vez que como voy a adoptar uno No puedo elegir, ¿sabes? O sea, literalmente En cuanto... A jalapeño sí lo puedes elegir Pero yo no quiero jalapeño No... No... PeCO Wey, me acabo de asojar Wey, me acabo de asojar la verga contra ese wey Ve, 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 ve Pero sigo conmigo Uno de vida, uno de vida Conmigo, Miguel Wey, lucha ¿Abaja una? Más gente creo No No, güey, ¿por qué? ¿Al Uyito? Si viene gente Si viene gente contigo, ¿no? ¿Y el otro está arriba? ¡Se subió, güey! ¡Oh, fuck! Se subió, se subió, se subió, está arriba La 1400 ¡Oh! No, eso está del pisto, güey Ok, ya Yo no tengo ulti Lo desperdicié por estúpida Solo disparé a lo loco, güey ¿A quién bajaste? A la Horizon ¡Rompé a la Bangalore también! ¡Chica, ni la gripe la maté! Bueno, te voy a dejar la otra, eh Ok, la dejé a uno de vida ¿Puedo aplicar la frase de Pistillo? ¡Me va a reportar! ¡Me va a reportar! ¡A huevo! Queda solamente uno. Te está siguiendo, ¿eh? Bueno, está reviendo, está reviendo. Te voy a revivir. Te sigue así, no, ha revivido. Está como que quiere revivir. Cúrate, cúrate, cúrate. Va para arriba. Cúrate, cúrate. 100%. ¿Lo ven? Está arriba. Está arriba en el segundo piso. Pega un poco de arriba. ¡No doblan! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Buenas de abone! ¡Buenas de abone! ¡Buenas de abone! Prega un poco de arriba.